La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Homero Simpson Que no sea lo mismo para ellos Papá cerdito Papá cerdito no puedes vencer No importa cuántas zonas te puedas comer Son tus cerdos, puedes notar Lo que pareces a tus cerdos Y eres un madre A estos tres años nunca cambias nada El drama cuando duermo y tengo a tu casa Una mata que yo no lo sabe, estás un rato Antes de que fuera muy tarde March, March Mamá cerdita no tienes oportunidad Tu no hablas mucho ya voy a morirlo Tengo mi esposa que me puse en brazo Degate por mi e un tipo de manos y vuelto Papá cerdito no es todo el mundo Papá con tu historia es mi que es que te falta No tengo que regalado mi Dios que te invita Puebla la fricosa mi te quita alegría Mamá cerdita Decides a tus amigos que te quieras ¿Qué? ¿Me equivocas? Permítame, claro. ¿Qué es lo que es lo que no estoy? Valorado a ti, el valor de los pocos, 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 el valor de los pocos. ¿Por qué es que todo vale? ¿Pero de todas las primeras entre ellos y mayores? ¿Qué es lo que es que te da siempre? ¿Cuánto da mi compa? ¿Entendré un nuevo comportamiento para que todos tenemos un caos? ¡El valor de los pocos, el valor de los pocos, el valor de los pocos, el valor de los pocos. Bebé, llori. La parte de atrás me explica, no es natural, parece que te oes imperio, te oes, te oes. Escuela es un baludo, no hay sufrido, por eso si te vas a hacer un pico Y ni siquiera es tan gracioso, el protagonismo de los otros dan otros Me despido y quiero que pienses, y tu hija puede encontrar la mejor serie Claro que sabes, soy pequeño cerdo, soy el niño más famoso del mundo entero Eres un cerdo parlante, y aún no te opinas